A mí me va a dar algo, que yo ya me veo en la zona del paro. Ya, esperemos que no olvides. Mientras, vamos a presentar a nuestra compañera Natalia Mate. Un fuerte aplauso. Bueno, me voy a centrar, porque me han dado más de diez minutos más quince horas de prisa. Y le dije yo que falta más quince horas de prisa, por lo que yo hago. Yo a lo largo, yo a la velocidad, a mí en diez minutos me da tiempo contando, que te cae en tu cuenta, ¿ves? Claro, y para hablar mucho, yo tengo que pensar que te voy a tener la cabeza siempre llena de cosas. Porque si no, llegaría un momento en el que yo, con mi cara de hablar, seguiría hablando, pero una noche el día me va a ir, entonces... Claro, y en medio en ti cana, hubieran contratado el gran hermano. De todas formas, pensar algo que les dije yo desde que nací. Yo fui a hacer y fui a irme a pensar. Como una discosita, como si lo fueran a dormir. Y claro, yo veía la dibujo animal con mi primo, y había uno que era el de Másica Z, que era un probador de estos malos, de buscar problemas. Y cuando vine a la batalla, le decía que te de puño afuera, ¿sí? Y la estaba en los puños. Y mi primo decía, ¡ay, qué valiente, qué valiente! No, no me han pensado por un corte a eso. Y se te va a perder ahí con tanta gente. Que nada más venía arriba y dice, ¡Halle! ¡Puño afuera! Dime con qué papel es el resto de la batalla, con los encendazos. Porque aquí encima hay una cosa, una cosa con su trabajo, una cosa de uno más, una articulación, una bolita de todo afuera, ¿no? ¡Un puño! ¿Tú qué eres, Másica? ¿Eres uno de los puños que quieres un armario de puño en tu casa? Pues ya me contarás cómo te los cambias y más los ponés poco de la puerta. ¡Ay, mira! Y luego estaba la novia, Afrudita. Y era una roba señora. Y como era la novia de Másica y ahí se le gustaba esto de calera, pues ya se afilió. Y en la batalla decía, ¡Puño afuera! Y me daba las penas. ¿Una primavera aquí? ¿Qué te costaba? A lo que estaba pespunteando ya, haciendo la radica negra, una primavera que sube y que baje, que esto de aquí atrás no está con una pizza, que en un baño público hay derecho no quedan los brazos. ¿Van a tener que salvar la ciudad en pañales? Con el andar quedan los pañales. ¿Por qué no me digas a mí que un andar de bebé es un superhéroe? ¡Imaginate a la espina llegando hacia la genra del crimen! ¡Ahhh! ¡No pasa! ¡Vamos a salvar el mundo! ¿Qué? ¿Ven a salvarme? ¿Ven a morrimiento? En la película decía aquello de ser superhéroe que en un premio. Y decía así, que te va a explotar la vejiga. Hay cosas que no se han pensado suficientemente bien antes de hacerse. Por ejemplo, París, el milagro de la vida. ¿Habéis visto uno? Es como el siguiente de la mujer se desencadenada que te dice. Un motor de luz, una turbina, y te roban todas las fuerzas de emergencia. Quien se requiere imaginar así por curiosidad científica, no tiene más que cocinar 10 kilos de batilla, meterla en un globo y hacer un pinchazo. ¡Pam! Digo, la naturaleza entre trago y trago que estaba haciendo. No se puede haber puesto un poquillo de nuestra parte y ponernos... ¿Qué te digo yo? Un capó. Un capó de coche. Una salida digna. Que tú te hagas así... Y esto abra. ¿No? ¡Oh, mira! Ya sé. Un horno gris. ¿No es esto una cocina de niños? Puede entrar con el churrumbetelito. Que tu labor biológico te dice con un clic. Dice, ¡ah! Pero ya el médico te va. El médico se pone una guanta de ganjusa porque el niño está latido y que me da un poco. Abre. Y dice, ¡ay! Es niña. Tu te vas a poner, te pones una manza de pie y te vas. ¿Y cómo lo vas a poner? Teatriz. ¡Ay! ¿Quién es el útero que le va a un transporte? ¡Sí! ¡Pum! ¡No! ¡No! Dijo la madre naturaleza. ¡Naturaleza! Porque madre... Yo antes no lo tengo. Porque si no, no me hubiera hecho eso. Dijo la madre naturaleza. ¡Educate los niños! Hay que hacerlo divertido. Hay que sacar algo de tamaño de un cuadro burro, de un agujero, por ejemplo de un cuadro burro. ¡Nunca! Ni empujarlo. Porque encima luego a todas las madres se les reconoce porque parece que lo va pasando a cercanías por debajo. Van así. Y está aquí el superhéroe. No. Está una madre que va por el niño al parque. Y la misma cosa con ellos. De hecho, ¿no? Te lo he dicho. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Y ya lo crean. Ya por las palitas. Vamos a ver. Sé inteligente. Sensible. Quédate con su boca así. Que antes de tirar el boli, ya sabe dónde va a caer. ¿Cómo es posible que este hombre, en el reparto del propietario de los animales, se llone esto? Aquí, a medida que te tengo al hombre hecho, animal y que se levanta. ¡Uy! ¡Qué bonito! Niño de mi ojo. ¿Cómo? Y aquí, tengo este fuzano gordo, este pedacito pelotudo, que me llama borruga. ¿Vale? Nos da a ser chiquitica. Vale. Y me queda una ala. A ver quién le doy mi labro de agolar. A ver quién se lo doy. A ti. A lo que usamos todo el mundo. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Me está diciendo que un sea inteligente, le hago la ala, a lo que usamos imbécil, que no sabe otra cosa que hacer. y estrellarse con todo lo que pilla, que con hacer así ya puede volar y yo me tendré a pelear con todas las hermanas de Tartamén para que merece el señor Aguió. ¡Hombre! Digo yo, si Dios hizo al hombre a su imagen y semifalza, ¿en qué se basó para hacer una cosa? Yo tengo mi teoría. Dios estaba sienta en su trono, porque sí, Dios era pero un hombre mayor y está donde el franco le danza a la rodilla y estaba mirando su obra y decía, ¿qué falta? A ver, ¿qué está bien? ¿qué está bien? ¡Hombre! 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 ¡Hombre!Je! Меняje sureta! ¡Hombre! ¡Hombre! Jeje! ¡Hombre! Jeje! por mi lado. Hombre, me ha mandado fuego, la niña que me ha mandado, que es una vida de pena y no me ha mandado ni ojo. Ay, perdón, perdón. He acabado hablando de bicho, ciego, que se arrastra por sobrevivir. Mira que de total no me permite hablar de político. Muchas gracias y buenas noches.